y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a ver el nuevo calendario semanal del 29 de noviembre al 5 de diciembre chavalotes antes de comenzar con todo esto recordar que aquí tenemos al chobi bailando hay que suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones además recuerden que se pueden volver miembros del canal por un dolaruco y con eso le van a dar de comer al chobi en este mes de diciembre le van a dar su navidad carajo le van a dar su navidad a ver en principio chavalotes en el calendario podemos observar que todavía tenemos cuentos de plantominación de esto la verdad es que poco que comentar yo ya lo pude obtener más o menos si hago la cuenta me voy a gastar unas 210 220 gemas que me salió bastante caro pero yo creo que valió la pena en parte porque el monstruo es bueno y la otra porque puedo completar el capítulo de la era apocalíptica que lo tenemos de este lado y me voy a llevar bastantes runitas de nivel 9 al 10 si entramos de este lado vean aquí me dan 2 porque completo el primer capítulo pero también si lo subo de rango me van a dar 4 si lo subo a nivel 120 me van a dar 6 y la idea es llevar todos a nivel 130 para que me den las 8 reliquias de nivel 9 al 10 con esto sumarían a ver 2 son 6 son 12 sumarían 20 reliquias del 9 al 10 solamente con este capítulo de la era apocalíptica ahora también teniendo en cuenta que voy a completar y voy a subir de rango en el libro exclusivos el capítulo el capítulo 10 que me van a dar 2 runas x garantizadas pues me voy a llevar una locura chavalotes y con esto voy a quedar o voy a tratar de quedar en una buena posición en el reto semanal de runas pero bueno a ver ya vimos lo de la progresiva aparte tenemos también el evento de cruce de monstruos top que ahorita como tengo cruces aquí no los podemos observar desde la super montaña de cría pero si podemos ver en general el evento de cruce dice va a no perdón ve a la montaña de cruce para que todos los monstruos que puedes conseguir en este evento junto a sus combinaciones de cruce por cada cruce satisfactorio recibirá cinco células de plantominación en caso de que les falten algunas chavalotes y un cofre amanecer de la era y que y aunque no consigas el resultado correcto recibirás dos células así que bueno pues no está mal para irlo aumentando de rango pero ya sabemos que para ello está la mazmorra de supervivencia y es todavía mucho pero mucho mejor y aprovechando que estamos aquí chavalotes en lo que vemos el calendario de fondo vamos a pasarnos la era apocalíptica de lord inerator que ya estoy a punto de terminar el último capítulo y me voy a pasar con el dar miscan que también voy bastante atrasado pero bueno todavía sobra un poquito y maldita sea o sea deje el calendario puesto a no puede ser yo y mis grandes ideas a ver seguimos chavalotes el día de hoy también tenemos la progresiva de armadura de quillar o que sinceramente no me parece tan buena de hecho también la podemos mirar en el relicario a ver si ya la pusieron y dar mi opinión así ya de primera manita a ver qué tal a ver vamos a salirnos de la mazmorra que tenemos por acá pero antes giramos la ruleta espero que me salga algo bueno pues no cuatro cofres de reliquia de plata vamos a volver a girar la ruleta vamos a ponerla en la posición buena y giramos desde hasta acá abajo a ver por favor dame gemas otros cuatro cofres de porquería y al carajo voy a girar desde acá a ver si sale algo bueno y si no pues ya no o sea ya no puedo hacer nada cuatro reliquias de cofre de plata me da igual me llevo ocho cofres de oro 20 de ambrosía que esto si me viene bien y ahora si chavalotes a ver lo que vamos a checar rápidamente es el relicario a ver relicario reliquias de obsidiana y se viene la armadura de quillar o vamos a ponerle sólo falta y la tenemos esta no es está tampoco todavía no la ponen pues no creo que todavía no si aquí está armadura de quillar o dice after beam damage by a skill o que a ver dice que cuando recibe daño si la vida del portador está por debajo del 50 otorga 14 bueno 142 mil perdón puntos de vida y remueve la estamina en 485 puntos al atacante dos usos y aparte cuando también la energía está por debajo del 50 por ciento gana 348 puntos de energía a sí mismo ok bueno no está mal chavalotes de hecho no está mal pero esperando que sea bueno que sea una armadura pues me esperaría que le pusiera algún escudo al principio de la batalla o algo así para que pudiera aguantar muchísimo más y no esperar hasta que te bajen el 50 por ciento de la vida para poderte curar pero bueno no está mal no está para nada mal ahora también vamos a pasar con el día de mañana miércoles tenemos la misma cosa el día jueves progresiva y evento de cruce pero el día viernes chavalotes se viene el evento de cazarrecompensas donde vamos a poder obtener a dos nuevos monstruos que los podemos ver en el monstagram si no me equivoco a ver quitamos la imagen antes de que se me olvide y vamos a ver el monstagram que tenemos por acá era apocalíptica pues no todavía no los ponen pero en cuanto los tengamos aquí y también tengamos el rasgo chavalotes voy a traer el análisis podemos mirar en el capítulo de era apocalíptica que faltan dos ranuras y son los del evento de cazarrecompensas este capítulo no lo voy a poder obtener porque son monstruos de paga el clutch y también el otro monstruo de cazarrecompensas así que me voy a perder de dos reliquias de nivel 9 al 10 pero tampoco pasa nada ahora también aparte de estos chavalotes evento de coleccionistas que no tengo los cruces ahorita pero ya les digo que no vale la pena además de esto vamos a tener un mini laberinto no una mini progresiva de najané que bueno no es mala monstrua pero yo no pagaría porque en las progresivas recordar que hay que pagar mínimo unas 120 gemas para poderte llevar al monstruo el día sábado chavalotes tenemos un mini una mini progresiva de dragar que es un legendario que nuevamente no vale la pena el domingo tenemos la progresiva de llaves de bóveda aquí si chavalotes que yo les recomiendo participar porque bueno porque las llaves de bóveda te van a servir para poder desbloquear espacios en el arca y teniendo en cuenta que en la progresiva de las llaves te puedes sacar por lo menos el primero y el nodo sin pagar gemas son 10 llavecitas y créanme chavalotes que vale bastante la pena a mí me cuesta ya desbloquear 200 gemas cada espacio o 5 llaves yo les recomiendo también esperar hasta que haya happy hours en el arca monstruosa para poder gastar sus llaves que yo tengo 52 ahora también la semana que viene chavalotes bueno aquí tenemos al chobi bailando hay que se hizo presente la maratón wild bear donde vamos a poder conseguir al nuevo monstruo la foca que podemos observar aquí ya hice el análisis y no lo vieron chavalotes paso en lo a ver tiene eliminar efectos de estado positivos y también es un monstruo de control algunos me decían y lo comparaban con el chiron cuando hice el análisis de 2.0 me dijeron es que el chiron mítico condenado le falta un poquito y es mejor la foca porque tiene el eliminar efectos de estado positivo a ver vamos a aclarar una cosa importante o al menos voy a dar mi opinión chavalotes yo un buen control es cuando tienen uno no es cuando de hecho tienen dos o más efectos para poder parar a los enemigos chiron 2.0 tiene recuperaciones activadas y efecto de control aleatorio de manera individual y de manera grupal y por cierto es el pase de leyenda de oro así que hay que comprarlo entonces ahí la verdad es que gana un poquito o al menos en mi opinión entre chiron y la foca que solamente tiene congelación pero el puntito extra es que como les decía elimina los efectos de estado positivo y aquí pues vamos a poner el equipo de defensa ya que estamos dentro tenemos al puré panda al que de hecho aquí voy a poner a espectra y de este lado vamos a poner pues yo creo que dejaría es lo un ser yo creo que dejaría a el es lo un ser así que nada pues chavalotes yo dejo este videito por aquí espero les haya gustado más tarde vamos a traer más videitos para que se preparen porque el día de hoy hay tres chavalotes vamos a traer la review de el dar miscan que todavía me falta hacerla yo sé que me estoy atrasando un poquito pero más tarde más vale tarde que nunca más bien así que chavalotes nos vemos hasta la próxima bye bye